La canción, ¿vale? Entonces, la canción, bueno, ya parto de la base, que yo no soy cantante, ni me dedico a hacer música, entonces lo que he hecho es, bueno, pues conseguir una banda instrumental de una página que se llama Free Sound, la he escogido una que es apta para modificar, para comercializar, para, bueno, para que cada uno haga lo que quiera con ella, y yo, bueno, pues la he modificado a nivel de ritmo, añadir algún efecto, ¿no? Entonces, he hecho una canción para usar con esa base, que es muy sencilla. Aquí tenemos la diapositiva, si le damos clic a la tecla Enter, vamos a ir viendo la canción, que como veis, es para reforzar lo que sería el vocabulario. Entonces, esto sería la canción, si queréis, la podéis introducir cuando los peques saben ya las doce normas, o si queréis, podéis introducir la primera parte con las seis primeras y el resto con las otras seis. Aquí tenemos en esta parte el altavoz, que sería la canción con mi voz, y como a lo mejor nos gusta, porque lógicamente, os comentaba, no soy cantante y no será maravillosa, aquí tenéis lo que sería la radio, la versión karaoke para que vosotros incluyáis vuestra propia voz y los peques, ¿no? Lo que pasa que, bueno, a mí me gusta también incluir aquí la versión en la que os enseño cómo es con mi voz para que os hagáis una idea. La verdad que después, pues los peques cantan, entonces ya, pues le podéis usar la versión con la radio. Os voy a enseñar un ejemplo, ¿vale? Así que, bueno, no os asustéis por mi voz. Mirad. Hola, amigos, ¿cómo estás? Me llamo Pedro y sigo las notas de casa. Escucho. Levanto la mano. Soy amado y leo de riso y leo. Amor. Palmas. Un, dos, tres. Me gustan las normas de mi clase, cuido el material y disfruto, el combo, lo grito y hablo español, sí. Bueno, entonces esto es la canción. Por cierto, me acabo de dar cuenta que aquí me he comido la palabra gustan. ¿Sabéis por qué? Porque en la siguiente diapositiva está la opción para completar y una de las palabras es gustan, pero está nada dañado ahora cuando termine. Entonces, he escogido la versión un poco que sea de rap, porque a mí no sé si a vosotros os pasa, pero a mis alumnos no les gustan las canciones que son para niños, sobre todo cuando ya tienen una cierta edad. A ver, si son pequeñitos pequeñitos, vale, pero ya si nos metemos a los de 8 años, 9 años, no. Entonces, les gusta mucho todo lo que sea la música moderna, rap, porque yo en este caso lo que hago es les llevo unas gorras, unas cadenas de rap, les pongo delante de la clase por grupos e incluso, pues eso, les añadimos un gesto a cada una de las normas y ellos lo hacen como modo de rap y eso les gusta mucho. Mirad, aquí os voy a enseñar la opción, ¿veis? Para que cantéis. ¿Cómo estáis? Me llamo. Aquí podéis poner, bueno, pues el nombre de cada alumno, ¿no? Y nada, la manera de enseñarla, pues muy sencilla, podéis ir poquito a poco, con los gestos. Yo también hago que un peque salga centro de la clase y vaya señalando a medida que vamos cantando. Entonces, bueno, pues estos son ideas, ¿no? Como os comentaba, no es para que, no sé, la canción será un gran éxito, ni mi voz será maravillosa, pero bueno, es para que los peques vayan reforzando lo que es el vocabulario. Entonces, mirad, aquí tengo la opción para que completen. ¿Veis? Aquí era donde decía que venía la palabra gustan. Bueno, entonces nada, damos clic a la tecla Enter y vais a ir viendo las respuestas. Entonces, lo que podéis hacer es entregarles a los peques las fichas. Hay distintos modelos, tanto en color como blanco y negro, y en este caso tendríamos la opción con el glosario de vocabulario, pero también sin ella. Entonces, podéis cantarla, hacer que la completen, después volver a cantarla, hacer una coreografía, lo que se os ocurra, ¿vale? Os voy a enseñar, por ejemplo, veis aquí en blanco y negro, a ver si puedo, ¿vale? Blanco y negro, y aquí, por ejemplo, mirad sin glosario, y aquí también en blanco y negro sin glosario. Gracias. Gracias. Gracias.